hola y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a ver cómo eliminar nuestra cuenta permanentemente una vez hecho estos cambios ya no podemos reactivar esta cuenta para eso nos vamos a dirigir aquí en la parte superior derecha vamos a ver qué dice cuenta y nos vamos a dirigir a las configuraciones avanzadas una vez aquí dentro vamos a ver en la parte izquierda que dice eliminar mi cuenta ok hacemos clic y aquí dentro nos va a pedir que dejemos un comentario en este caso podemos seleccionar cualquiera de estos recuadros en caso de que sea otro lo escribimos y ponemos nuestra contraseña actual y podemos borrar nuestra cuenta una vez al borrarlo ya no se puede regresar y es así básicamente como vamos a eliminar esta cuenta espero que te haya ayudado esta información muchas gracias y nos vemos en un siguiente vídeo